Persona muy reservada Pero cambió su destino 14 años él tenía Cuando su madre murió Al igual que sus hermanos Fue mucho lo que sufrió Su abuelo Miguel Cabrera Al paraíso los llevó Se acuerda de aquellos tiempos Que allá en las trojes pasó Y se acuerda de su hermano Ponciano que es el mayor Se fue para el otro lado Pero ya no regresó Chayo ha salido adelante Y Dios lo ha recompensado Con una hermosa mujer Creo que no se ha equivocado En las buenas y en las malas Ella siempre está a su lado Un saludo al señor Silencio González Y siempre será muy recordado Chayo siempre ha sido honrado También muy trabajador Y eso le enseñó a sus hijos Ser personas de valor Porque el respeto se gana Porque el respeto se gana Y él se los demostró Aunque no se los demuestre Pero él los tiene a su modo Él sabe que su familia Es lo más lindo de todos Y aunque lo mires tranquilo Por ellos le sale al toro Reciban un gran saludo Juan Carlos, hijos de Armando Cuando anden en el paraíso Por ahí nos estamos mirando Los saluda él, le remata Y a Chayo le está cantando